¿Tu piel tiene rojeces? No eres la única. El 10% de la población mundial la sufren. Martiderm ha formulado un producto especialmente para ti. Rosa Repair Emulsión Fluida FPS 30. Previene y reduce las rojeces de tu piel, restaurando su función barrera. Calma y alivia la sensación de calor. Además, hidrata y protege frente a las radiaciones. Con Rosa Repair la incomodidad desaparece. Un producto pensado para ti.